¿Qué tal mi gente linda? Hoy les tengo un video súper especial, está con nosotros Daniel Urzúa desde Guatemala, comunicador, coach de vida, abogado, mi amigo de la infancia, mi paisano y para mí es un honor que él esté aquí porque hace unos días él me envió un mensaje, estábamos hablando siempre del fitness, yo lo veo a él súper súper entusiasmado en este estilo de vida saludable y le dije, oh bueno Daniel y no haces ahí uno y me dices que no entiendo bien todavía y le digo yo, ay por favor te lo explico pero lo vamos a grabar porque él tiene un carisma tan lindo, él está acostumbrado a las cámaras, así que gracias por estar aquí Daniel. Hola Maris, ¿cómo estás? Para mí es un honor de verdad poder estar contigo el día de hoy y es cierto, una amiga de la infancia a la que recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño y pues obviamente por cuestiones del destino cada quien por su lado, pero siempre el cariño está presente gracias a ti por tu tiempo y por tomarte de verdad ese detalle tan lindo de explicarme porque como te lo comentaba cuando te platiqué, es como ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces como hablamos de un ayuno, lo primero que nosotros pensamos es, ay sí, voy a morirme de hambre, pero no es nada y queremos tener buenos resultados y qué mejor contigo que como te lo dije, la voz de la experiencia que lo has hecho por tanto tiempo y creo que ya es una comunidad grande la que tú tienes, así que el agradecimiento es para ti por abrir este espacio para poder resolver todas mis dudas y claro por supuesto que la gente nos conozca un poquito, ¿verdad? Ay tan lindo, seguir a Daniel es lo más bello porque me encanta cuando pones que estás bailando, estás haciendo ejercicios, estás en televisión, tienes tantas facetas que es súper entretenida, a mí me encanta todos los días ando ahí, ¿qué anda Dani hoy? Ahí estamos en Instagram, si ustedes se quieren llenar de energía positiva, viendo los bailes, viendo un poquito de amor propio y viendo un poco de gimnasio, de chistes y demás, pues ahí pueden seguirnos. Daniel, les quiero contar que él ya va bien en caminado en un estilo de vida saludable, vamos a partir de ahí, él, tú, se podría decir Daniel que ahora lo que tú necesitas es más como enfocarte en quemar grasa abdominal, grasa visceral, ¿verdad? Mantener tu masa muscular porque te veo que estás full con el ejercicio y pues tratando de hacer las mejores elecciones en cuanto a la alimentación, ¿verdad Dani? ¿Qué es lo que tú buscas? Sí, es que fíjate que precisamente ha sido un cambio que se inició en noviembre de este año, bueno, realmente para todos los que no me conocen, yo comencé un estilo de vida porque tenemos que quitarnos la palabra dieta de la mente, ¿verdad? Entonces yo comencé a cambiar mi estilo de vida, de alimentación en el año 2010, para el día de hoy llevamos exactos 12 años, pues con este cambio y transformación de vida en los que pues subo bajo, pero en esta última vez yo sí había tenido un momento bastante difícil y dije, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en mí, ¿verdad? Y en noviembre pues ya me metí en todo y te recuerdas que tú me hiciste el favor de enviarme todo el plan y las explicaciones y demás y me metí full al gimnasio, ¿verdad? Haciendo mi cardio, haciendo las pesas, pero yo tengo un problema que yo padezco el síndrome del colon irritable, ¿verdad? Entonces inmediatamente pues hay varias planes nutricionales que he tomado en donde me dicen, usted tiene que comer seis veces al día, ¿verdad? Entonces hablamos de un ayuno, lo primero que se nos viene a la mente es como yo voy a morirme de hambre y ¿qué hago si tengo que comer? Pero dentro de los estudios y lo que he platicado contigo, el tema de reflujo, el tema gastrointestinal realmente se regula bastante con el ayuno intermitente, entonces aquí viene la duda, ¿cómo lo logro? ¿Cómo tengo yo que abrir esa ventana de poder comer y cerrar la ventana para tener mi ayuno de cuántas horas? ¿Cómo es recomendable? No sé cómo empezar, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes tomen papel y lápiz porque yo se los voy a explicar primero que nada, Daniel, a mí me gusta hacer las cosas bien simples, a mí no me gusta que las personas tengan que gastar dinero extra, es más, el ayuno se trata de ahorrar dinero porque te salteas prácticamente un tiempo de comida. Te quiero contar que tuve dos personas en el reto Transformate con Maris en enero que te padecían de colon irritable, la que más tengo en mente es Leslie, que precisamente es de Guatemala, vive en Totonicapán. A mí ella me envió un testimonio que me hizo llorar porque me dijo que no había doctor ni tratamiento que le haya dado tantos resultados con haber hecho un mes conmigo así bien hecho, entonces para ti te va a funcionar súper bien, estás en el lugar indicado, lo vamos a hacer bien sencillito porque lo que a mí me interesa es que este sea un estilo de vida sostenible para ti, que lo podamos acomodar a tu vida, a tus horas y sin ir a los extremos, a mí no me gustan los extremos, entonces vamos a comenzar por poquito y te voy a decir cuánto es lo máximo de horas de uno que te recomiendo, tomando en cuenta que tú no necesitas perder tantas libras, me importa más que mantengas la masa muscular con tus ejercicios, entonces el ayuno intermitente Daniel es un patrón de horas, entonces primero vamos a entender las horas de ayuno, lo que va a suceder y después nos preocupamos un poquito de la alimentación, pero por ejemplo te quiero contar la experiencia de mi esposo Melvin, él me, después de tantos años de que yo haciéndolo y haciéndolo un día me dijo yo necesito hacer algo, pero yo no, yo como lo que yo pueda, yo tomo cerveza, a mí no me hablé de la comida, solo explícame las horas de ayuno y haciendo solo las horas de ayuno y rompiendo el ayuno bien, el ejercicio ya lo tenía, ya lleva tres o cuatro tallas de pantalón, entonces para mí es impactante porque te digo que no se cuida, o sea, él se va a trabajar y saber qué comerá y tomará, pero él sí se enfoca en hacer bien el ayuno y en romperlo bien, entonces esa es mi meta contigo para comenzar, fíjate Daniel que todo ser humano somos una máquina que quema azúcar o quema glucosa, eso es lo que todos hacemos, entonces ahorita cuando tú inicies a hacer el ayuno, lo que vamos a hacer es enseñarle a tu cuerpo a que hay otro combustible que puede utilizar que es tu propia grasa acumulada, lastimosamente la mayoría de personas nunca activan este mecanismo porque como tú dices, estamos acostumbrados que hay que comer, que el desayuno es lo más importante, entonces nunca el cuerpo se ve en la necesidad de decir, ah, yo también puedo usar grasa como energía, ¿verdad? Entonces eso es lo que le vamos a enseñar al cuerpo, pero Daniel, porque yo no sé si tú eres como yo, que yo soy muy competitiva, entonces a veces nos cuesta comenzar solo haciendo doce horas de ayuno porque dice, ah, no, yo de una vez dieciséis ocho porque ese es el famoso dieciséis ocho y ahí es cuando muchas personas tiran la toalla porque es algo nuevo para tu cuerpo y debemos de como entrenarlo a lo que va a venir más adelante, entonces comenzamos con doce horas, ¿te parece? Súper, ¿y a qué hora sería ideal iniciar esas doce horas? Bueno, entonces yo siempre le digo a todos mis clientes y ¿a qué hora idealmente a ti te gustaría estar dormido de lunes a viernes? Así que decir yo a esta hora yo debería ya estar dormido. Diez, diez de la noche. Diez, once, bueno, lo ideal es parar de comer dos horas antes de la hora que tú quisieras ya estar profundamente dormido para darle chance a tu cuerpo que haga completamente la digestión antes de que tú te quedes dormido, pero cuando tú te quedas dormido, Daniel, tus intestinos dejan de funcionar. Entonces lo que no pasó, no hizo la digestión, se queda tantas horas dormidos. Estás tú y eso está ahí fermentándose, pudriéndose y la bacteria mala de los intestinos haciendo fiesta es fatal para tu flora intestinal. Entonces todo el mundo recomienda dos horas antes parar de comer. Entonces sería tipo ocho de la noche. Que tú planifiques tus comidas para que a las ocho tú ya, ya, ya no más comer, no más calorías, nada de nada. Si por algún motivo, Daniel, a ti te invitan a cenar, te agarra la tarde. Entonces por algo tú cenas después de las ocho, siempre quiero que cuentes las doce horas para poder comenzar a comer y abrir tu ventana de alimentos. Entonces si paraste de comer a las ocho de la noche, para las ocho de la mañana. Si paraste a las nueve de la noche, las nueve de la mañana. Tú puedes mover esa ventana según tu conveniencia y todos los días puede ser diferente. No pienses que tiene que ser idéntico para que funcione. Ok, súper. Entonces dos horas antes y, por ejemplo, si no se agarra y puede ser que se haya corrido una hora más, entonces si era que se abra a las ocho, se abre, se corre, se abre a las nueve. Ok, súper. Vamos a hacer un ayuno limpio para que te funcione y tú veas resultados y te emociones. Entonces las únicas cosas que no te van a romper el ayuno es el agua pura y limitada, ¿verdad? Lo que tres litros tomo siempre. Perfecto. El agua no rompe el ayuno. No rompe el ayuno ningún medicamento que tú tomes que un doctor te haya recetado. O tabletas, es decir, no rompe el ayuno el magnesio, el potasio y la sal, que son como los electrolitos. Ok, magnesio, potasio y sal. Súper. Va. Y hablando de magnesio, a mí me encantaría o no sé si ya tomas un suplemento de magnesio en las noches. Fíjate que yo me lo tomo, pero en las mañanas. ¿Y es pastilla o es polvo? Pastilla. Va. Quiero que probes a tomártelo en la noche porque el magnesio, sus dos, tres, tiene como 300 tareas en tu cuerpo, pero tres de las más importantes es que te va a relajar los músculos, te va a relajar la parte del cerebro que se encarga de que tú estés calmado. Ayudar a dormir. Sí. Va a ayudar a bajar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, eso te va a ayudar como a entrar al ayuno más rápido. Ok. Entonces, pásate el magnesio para la noche y puedes tomar cualquier té de hierbas, como camomila, menta, pero que no vayan a ser cáscaras de fruta, cáscara de piña, nada, nada que pueda tener un poco de azúcar. Así como comprados en el supermercado, las que vienen en cajita, como esos Bigelow o los Lipton, cualquiera, no importa. Sí, pero quiero que seas bien cuidadoso en que no digas sabores naturales, porque cuando empiezas a meter sabores naturales, sabor a esto, sabor a lo otro, ya no es tanto ayuno limpio. Mira, yo preferiría que si vas a tomar camomila que compres la pura camomila. Ah, bueno, los que aquí, los que saben, aquí en Guate, pues tengo la tiendita donde compro el camomila, la manzanilla así, natural, el pericó, todo, super. Canela, está bien, va. Entonces, eso ya está. Es riquísimo que yo hago, que está hecho a base de jengibre, cúrcuma, manzanilla y se me olvida este anís y la mezcla de todo con un poquito de miel y limón queda muy rico, pero la duda es la miel. La miel te saca de ayuno y el limón también. Ah, no limón ni miel, super. Ajá, entonces va y te vas a dormir, ¿verdad? Ajá. Te puedes lavar los dientes, la pasta no te saca de ayuno y al otro día cuando te despiertas, Daniel, lo primero que yo quiero que tú hagas es que agarres un vaso de agua y le pongas una pizca de sal. Ok. La sal de mejor calidad que puedas encontrar, gruesecita y le echas ahí. Vas a balancear tus electrolitos y si tú practicas ayuno, se te van a salir de control los electrolitos. Entonces, para prevenir que te duela la cabeza, cansancio, mareos, con eso es la solución. Vaso con café en ayuno, super. Y eso es bien porque es la forma como de despertar el organismo al momento de tomar agua. Ajá. Y mira, ¿tú tomas café cuando te despertas? Me encanta. ¿Y te lo podrías tomar negro? Siempre lo tomo negro sin azúcar y es más, a veces le echo una cucharadita de coco, aceite de coco. Ah, perfecto. Bueno, entonces, café negro sin azúcar, si le quieres poner el aceite de coco está bien porque el aceite de coco es una de las pocas cosas que no te hace producir insulina. Entonces, hasta ahí vas perfectamente en ayuno y vas a llegar a tus 12 horas, Daniel. Super. No lo has roto, todo va perfecto. ¿Cómo lo rompo? O sea, llego las 12 horas del ayuno y llegó la hora de comer. Ajá. Tu cuerpo prácticamente va a dejar de producir insulina que es la hormona que almacena y cuando tu cuerpo se quede sin nada de glucosa, tu cuerpo te va a mantener vivo. Esa es su única misión. Entonces, va a decir, arranquemos la lipólisis que es ir a agarrar esa grasa acumulada que llevas años guardando, que tienes suficiente para mantenerte vivo el resto de tu vida y ahí es donde comienza la magia. Entonces, tu cuerpo ya no está haciendo la digestión, empieza a quemar tu propia grasa y empieza a producir muchas cosas. Entonces, ahí es donde yo quiero que alguien que vea este video, que le puede salvar la vida a alguien porque empieza regeneración celular, limpia el celular. Entonces, empieza tu cuerpo a detectar células enfermas que ya no están funcionando, células con cáncer, a eliminarlas. O sea, el ayuno no es solo perder peso. Entonces, eso está sucediendo. Empieza a suceder más que todo en la hora 13, 14, pero como te dije que vamos a empezar con 12 horas, entonces ahorita vamos a hacer 12 horas y poco a poco tú vas a ir subiendo. Pero bueno, entonces llegamos a la hora 12 y es la hora de romper el ayuno. Si tú te pones a pensar que tu cuerpo estaba sin producir insulina, la manera correcta de romper el ayuno para que esto te dé resultado es que tú quieres salir del ayuno despacito, sin provocar aquel disparo de glucosa. Entonces, las cosas que menos van a hacer que tu cuerpo dispare la insulina y la glucosa va a ser la grasa y la proteína. Entonces, tu ayuno debe de ser una buena dosis de proteína y de grasa. Entonces, por eso a mí me fascinan los huevos y el aguacate. Entonces, hay uno que a mí me encanta, que creo que se podría ajustar a eso que tú estás diciendo y es las claras de huevo y entonces a la clara de huevo le pongo aceite de oliva, sal, pimienta, un poquito de paprika. Le corto aguacate en trocitos y me gusta a veces ponerle un poquito de queso, cabra, por ejemplo. Ay, el de cabra es el que tiene menos lactosa. Eso sería ideal con la excepción que sí quiero que comas yemas de huevo, por lo menos dos, Daniel, porque necesitas la grasa. La grasa es lo que menos va a disparar tu insulina. La yema de huevo tiene colina. Mira, yo me como cuatro huevos todos los días. Me come seis huevos. Entonces, me gustaría que le des por lo menos dos huevos completos y el resto que quieras de claras. Ok, excelente. Y tu aguacate. Mira, eso que tú me dijiste, solo que le agrega las yemas del huevo es ideal para romper el ayuno. Ok, súper. Entonces, tú ahora haces ese ejercicio. Por lo regular, a las doce y media o a las cuatro y cuarto, a las cinco y media, a esas horas. Entonces, tú ya vas a ver abierto tu ventana alimenticia. Está bien, no hay problema. Lo que pasa es que no soy tan morning person, ¿verdad? Entonces, quisiera ser de esas personas que se levantan temprano a hacer ejercicio, pero la verdad es que no funciona. Bueno, y lo más importante es que sea fácil para ti hacerlo. Entonces, está bien. Daniel, lo que ahora viene. Yo no quiero que en este video nos adentremos tantísimo en qué vas a comer en cada tiempo de comida, pero sí quiero hacerte ver que la proteína, la grasa, los vegetales debe de ser tu prioridad. Tú necesitas comer proteína por lo menos tres veces al día, necesitas muchos vegetales y no le puedes tener miedo a la grasa. Porque si vas a empezar este estilo de vida, que lo que estás buscando es no disparar la insulina y la glucosa, lo que menos dispara la insulina es la grasa. Entonces, esas creencias de la grasa. O grasa, ¿verdad? No grasa saturada. No grasas saturadas, no aceites vegetales. Entonces, llena tu refri de aguacates, de toda la cena de aceite de oliva, aceite de coco, almendras. ¿Te podrás? ¿Cuál? Aceite de jonjolí. Sí, ese también lo puedes consumir. Todas las semillas. La semilla de mamín, de almendra, de rañón, como el cashew, sí. Perfecto. Esos son tus aliados. Proteína, ¿verdad? En todos los tiempos de comida, proteína, 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 para que tú mantengas la masa muscular. Y lo que quiero es que trates de tener tres tiempos de comida, pero bien definidos, para que tu cuerpo no esté produciendo insulina todo el día, sino que comes, baja la insulina, vuelves a comer, vuelves a bajar y después. Pero podría ser como tipo ocho de la mañana, ocho y media, una y media, cinco y media, y media de la tarde. Perfecto. Así estaría bien. También, después de ir al gimnasio, antes, dependiendo cómo tú te sientas y trata de evitar lo más que puedas, Daniel, los aceites vegetales, carbohidratos que vengan de una fábrica, como panes, pastas. Siempre prefiere carbohidratos de la naturaleza, como la yuca, el plátano, la papa. Las cosas que sean procesados. Sí, procesados y el azúcar, ¿verdad? El azúcar, tú debes de comer azúcar de vez en cuando, pero la miel, todo lo que dispare tu insulina, está haciendo lo contrario a lo que estamos queriendo lograr con el ayuno. Para que tú veas eso, que vas a perder esa, la grasa visceral es lo primero que se va, Daniel. Tú vas a decirme, Maris, el estómago, ¿cómo lo siento de diferente? Entonces, dale chance a tu cuerpo. Tú padeces de reflujo y de cosas gastrointestinales. Entonces, tu cuerpo necesita tres horas cuarenta y cinco minutos para arrancar un mecanismo que se llama mecanismo motor migratorio. Entonces, si tú le das, por eso te digo que quiero que comas tres veces al día para darle el chance a ese mecanismo de suceder después de cada tiempo de comida y que suceda unas dos veces cuando estás en ayuno. Y vas a ver esa diferencia, Daniel. Y me imagino que pues obviamente el alcohol no está permitido. Sería una gran hipócrita si yo te digo que no, porque yo mi vinito todas las noches no lo perdono, pero entonces lo que yo les digo es que traten de no bebidas preparadas y mezcladas, ¿verdad? Un vino, un tequila con mineral y limón, porque es lo que menos va a disparar tu insulina. Ok, por lo que veo, Maris, según todo lo que tú me estás diciendo y yo te agradezco de verdad el tiempo, pero lo importante acá es evitar que se dispare la insulina y hacer un buen consumo de grasa natural, ¿verdad? Que nos permita al cuerpo pues no permitir que esta insulina se dispare, ¿es correcto? Sí, y la proteína, Daniel. Tu cuerpo necesita proteína. Muchas personas entran que no les funciona el ayuno porque queremos combinar el ayuno con una dieta de pocas calorías y no se puede porque entonces tu cuerpo entra como que se asusta y dice, ¿qué tal si Daniel no tiene comida? ¿Qué tal si se fue en un barranco y no tiene cómo? Entonces empieza a almacenar lo que te comes por miedo. Entonces lo que tú quieres es demostrarle a tu cuerpo que vas a ayunar, pero que después le vas a dar lo que necesita. Entonces va a suceder todos los días, se va a relajar y va a decir, yo no necesito guardar nada porque todos los días va a haber constante entrada de nutrientes. Ok, súper. Entonces, Daniel, me encantaría que hagas esto de las 12 horas una semana y cuando tú lo hagas una semana y tú dices, qué fácil, no me costó, no me dolió la cabeza. Entonces empiezas a decir, bueno, mañana voy a tratarte, en vez de empezar a comer a las 8, a las 9 o a las 10. Entonces de ahí ya llegas 14. Le voy a faltar ahora. Ajá. Y después ponete aquí y digamos que el martes haces 14 horas, el miércoles haces 12, el jueves 12 y el viernes tú dices, no tengo hambre. Porque cuando tú empiezas a utilizar tu grasa como energía, tu cuerpo empieza a producir cetonas. Y es aquí cuando la gente se confunde que el ayuno es la dieta keto porque produce cetonas, pero no es la dieta keto. Entonces las cetonas te apagan la hormona del hambre. Por lo menos en mi caso, Daniel, hay veces que son las 2 de la tarde y yo digo, ay no, qué var, cuántas horas llevo y no tengo nada de hambre porque mi cuerpo está produciendo cetonas y no me da hambre. Entonces, si un día dices, no tengo hambre, espérate hasta las 10 o a las 11. Y la cosa es que te mantengas jugando con una combinación de 14, 16 horas para darle chance a tu cuerpo que tenga una hora de grasa. Ah, sé que te voy a bombardear más porque igual tengo el listado de todas las cosas que puedo comer y que no puedo comer, pero igual te voy a seguir bombardeando más. Pero una duda, ¿frutas? La fruta, Daniel, la vamos a tomar como carbohidrato. Son altas en azúcar, la que menos azúcar tiene. Y ahorita que estás como queriendo quemar esa grasa localizada son las fresas y sus parientes, las moras, las cerezas. Esas son las que menos índice glucémico tienen. Para las personas que no saben de la guía que habla Daniel, abajo de este video está el enlace para que tú le imprimas, la pongas en la red y come más, lo más que puedas de esa guía y te va a ayudar. Y Daniel, cuando tú empieces a ver esa quema de grasa, te vas a emocionar tanto y tal vez te motivas a, aunque sea un día a la semana, ir al gimnasio todavía cuando estés en ayunas. A lo mejor cuando ya estés haciendo 14 y 16 horas, porque cuando tú estás en ayunas, tu cuerpo produce hasta cinco veces más hormona del crecimiento que una persona que no ayuna. Entonces, si tú, por ejemplo, haces ejercicio a las nueve de la mañana y todavía estás en ayunas, vas a ver una gran diferencia en la definición. Porque tu cuerpo está produciendo hormona del crecimiento y tú haces ejercicios ahí y vas a quemar más grasa. Eso es lo que hago yo. Pero por lo menos a un par de días a la semana que aproveches el beneficio de esta hormona. Buenísimo, eso me encantó. Súper, me parece. Mira, yo a veces digo, no, yo tengo que hacerlo en ayunas porque tengo que aprovechar esta hormona y este sudor es grasa quemándose. Y ya después termino el ejercicio y rompo el ayuno con una bomba de proteína. Eso es lo que a mí me ha ayudado mucho a evitar la flacidez. Porque como al momento de haber falla muscular, el músculo se va a volver a regenerar. Y como se le está sellando con la proteína, queda bien definido. Me parece eso. Sí, y eso es lo más importante, Daniel. Y que como estábamos hablando antes de empezar a grabar, que la meta final de este estilo de vida es cómo tú te sientes. Entonces que empieces a notar pequeñas cosas como, wow, por lo menos a mí me encanta que mientras estoy en ayunas me siento tan ligera, pero ligerita, sin inflamación. Vas a ver cómo tu cerebro se va a sentir como nítido, limpio. Vas a empezarte a sentir con más energía porque tú empiezas a generar energía en la mitocondria. O sea, no es solo en la quema de grasa, sino que empiezas a ver que esto es salud, ¿verdad? Y que es para lo que el ser humano fue diseñado. Es a, si tú te pones a pensar, el hombre primitivo tenía que ir a cazar y a cosechar antes de, porque no había refri ni supermercado. Entonces fue, es el comercio y los que nos dicen, ah, el desayuno, lo más, come, 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 come. Y la verdad es que no. Yo espero poder retarme. Y pues poco a poco me gustó que puedo irle sumando una hora. Y te agradezco de verdad porque si yo te escribí es porque he visto resultados, he visto cambios, he visto testimonios, que me ha encantado que has hablado de ellos. Y pues en el nombre de Dios, espero yo también ser el próximo testimonio. Y te agradezco que me has dicho que estoy muy adelantado, pero siempre está eso que nosotros queremos terminar de sellar, que pues en mi parte, en mi caso, sería todo esto de aquí. Y te lo agradezco de verdad. Pues sí, me alegra mucho por ayudarte y que me reportes tus cambios a nivel salud con tu colon irritable. Te agradezco y no sé si puedo aprovechar el tiempo para promocionar también yo. Dale, claro. Estoy haciendo mi línea de joyas que son pues unisex, se llaman Carré. Y pues para todos los que nos están viendo, pues pueden seguirme en la página del Instagram que les dije que es Dan Urzuae. Y ahí también va a estar el link de las joyas. Son joyas completamente pues unisex. ¡Qué linda! Son joyas con sentido porque pues nos recuerdan. El cuadro pues representa la honestidad, la fortaleza, que somos personas determinantes. Entonces, con esta joya con sentido, cuando tú te la compras, pues obviamente estás dando un significado de por qué la cargas. Y hay un día y una fecha en la que tú dijiste, yo soy esta persona y esto me lo recuerda. Me encanta, Daniel. Lo que vamos a hacer es que debajo de este video voy a poner el enlace para que solo presionen y les lleve directamente. Ay, a mí me encanta eso de joyas con sentido. Para mí todo tiene un significado. ¡Bye!